...durante estas fechas Torrejón se convierte en la ciudad de la ilusión... ...en la ciudad de los sueños durante estos 45 días... ...desde el 22 de noviembre hasta el próximo 5 de enero... ...y es un lugar donde la gente que le apetezca venir... ...que sepa que va a dejar los problemas aparcados durante un rato... ...y que va a llenarse de ilusión y quizás si creen en ello... ...pues retrotraerse a otras épocas de grato recuerdo para ellos mismos. Hemos incorporado eventos nuevos que también yo creo que mejoran... ...y hacen más atractivo el programa en sí... ...y me gustaría destacar sobre ellos pues Navidad Aventura... ...que es un espacio pensado para el disfrute y para experiencias fuertes... ...tenemos atracciones de todas, para todas las edades... ...y también como no pues exposiciones muy atractivas... ...como son animales del arca o superhéroes... ...que harán las delicias de toda la familia... ...además volvemos a recomendar a todas las personas... ...que quieran venir a Torrejón en estas fechas... ...que lo hagan sobre todo en transporte público... ...en definitiva como os decía, la ciudad de los sueños... ...la ciudad de la ilusión que durante estos 45 días... ...va a estar instalada en nuestro municipio, en Torrejón de Ardoz... ...y que esperamos y deseamos que todas las personas que vengan... ...tengan una experiencia irrepetible.